Y llegó la cumbia Tres, cuatro Con los hijos Tres, cuatro Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve se oxida Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio No es para que lo gocemos los humanos Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Muévelo, que muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muévelo, que muévelo, que muévelo Ese botecito que Dios te dio No es para que se lo coman los gusanos Ese botecito que Dios te dio Es para que lo gocemos los humanos Ese botecito, ese botecito Ese botecito si no se mueve es sencilla Ese botecito, ese botecito Ese botecito es para gozar la vida Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena ese botecito Muévelo, que muévelo, que muévelo Muéve nena ese botecito Ese botecito, ese botecito Ese botecito mami rico y sabrosito